rumbo a la salomón martínez trepando por esta cuesta hacia buena vista les saluda el gordito 504 subiendo la cuesta hacia la colonia buenavista y la salomón martínez nos han encomendado este recorrido así es que estamos haciéndolo a solicitud de un amigo no vamos a decir el nombre porque no nos autorizó está bonita la colonia salomón martínez por lo general a esta zona se le conoce como la salomón martínez pero en realidad aquí hay tres colonias esta que iniciamos en la buena vista luego sigue la salomón aquí estamos llegando ya al kinder y también está la colonia hermano mucho gusto y aquí está la colonia también naciones unidas que es el kinder esta zona es del kinder ya a mi izquierda voy a pasar hasta allá al final y también está la rotario el centro básico rotario es aquí centros educativos que están cerrados a razón de que usted ya conoce cuál es la temática mundial y por aquí mire rodeando la la rotario en este caso me dicen que ya de aquí de la rotario para acá es la salomón no estoy bien definido porque ni aún el maestro que que fue histórico el profesor ramón amil carcerna de este centro básico tampoco él sabía cómo estaba muy bien aquí la la frontera entonces muchachos entonces muchachos miren aquí ya es como algo así como el límite hacia allá miramos el cerro podemos ver un poquito para acá la cámara porque vamos a ver qué ahí creo que está bien hacia allá está el cerro hacia allá una cuesta un poquito difícil no voy a entrar hacia allá voy a regresar por donde vino ese es el centro o el cerco del centro básico mira hay una casita de doble planta aquí que le parece esta es la salomón por ahí hay unas callecitas que están como perdidas no se usan han quedado como caminitos que es el cerro aquí no está no está bien asistido bueno ni aún el centro de la ciudad vamos a ver voy a entrar por aquí esta calle esta calle queda a una cuadra del kinder a una cuadra del kinder vamos a entrar para acá se mira que está está bien avanzado el crecimiento en la salomón porque hay bonitos edificios vea allí están dándole mantenimiento a una verja hermanito mire aquí que bonito un buen negocio vaya acá salomón salomón yo creo que la persona que nos encomendó acá el vídeo creo que no no conocido así estos metederos así como están actualmente mire allá el cerro para acá otra calle que le parece precioso hermano vamos a descender aquí nuevamente volviendo por el camino aquí no hay por donde mucho elegir al menos a bordo de la en algún punto hará colindancia con otra colonia que se llama vista hermosa posiblemente en este punto aquí ya está haciendo colindancia con esa colonia que le digo la vista hermosa puede ser después puede ser después de ese lado algo así más o menos no una congregación miren los callejoncitos miren que bonito esto hace bonito estas colonias estos callejoncitos bueno bueno seguimos regresamos en este punto y vamos a tomar esta calle y vamos a tomar esta calle es una calle alterna es una calle alterna a la que entra a esta colonia por allá queda el kinder voy a darle para acá por allá queda el kinder voy a darle para acá acá en la televisión local tenía un programa conocido como conociendo nuestra tierra conociendo nuestra gente y conociendo a honduras se trataba de esto hacer videos de todos estos barrios y colonias mucho le gustó a la gente ese programa amigos ustedes que son de por acá o que tengan por aquí algún alguna razón para querer conocer porque de repente tengan un amor quieran comprar un terrenito porque quieran venirse a a vivir a tocoa o que se yo usted me puede solicitar un video de de uno de los barrios específicos así como lo ha hecho este amigo que me ha enviado a filmar aquí la la salomón pues mira aquí salimos esta era la calle del kinder como le dije y aquí salimos nuevamente al kinder el portón está con candado aquí está el kinder ahí está el kinder al interior las aulas está detenida la actividad voy a darle en dirección al tanque en dirección al tanque de esta calle hacia allá no sé si esto sea la la colonia naciones unidas la colonia naciones unidas la colonia naciones unidas aquí son los tanques los tanques del agua bienvenido dice ahí en el rótulo bienvenidos ser municipalidad de agua el servicio de municipal de agua y saneamiento tocó a ser monar ahí está aquí quedan los tanques y acá creo que esta calle no tiene salida creo que aquí 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 ya queda cerrado el paso es que vamos a volver vamos a ver aquí estamos saliendo una cuadra antes del kinder de hecho vamos a a volver en dirección al kinder por esta calle fue la primera que ingresamos hacia aquel sector y aquí estamos a la par del kinder nada más que regresando de la parte alta a mi derecha el kinder acá unos apartamentos por esta calle pues ya entramos ya les mostramos a por ambas ya entramos esta es la calle principal que conduce desde la cuesta primer colonia vista buena vista luego la salomón y a la par está la la colonia vamos a entrar por aquí a la derecha por esta otra calle hermano las naciones unidas verdad le se compone de tres colonias este sector vea usted vea usted vea usted allá están están trabajando la construcción entonces derrumbándole miren miren así está la la colonia salomón la colonia salomón bueno seguimos 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 dándole por aquí por aquí voy a voy a pasar por donde vive el amigo Wilfredo por acá tengo un amigo que se llama Wilfredo él pues ya me pasé más bien Wilfredo Wilfredo tiene problemas de de movilidad anda con una prótesis es un amigo bien luchador pero como dicen los mexicanos muy poco lo pelan los amigos que pueden echarle la mano muy poco lo pelan la verdad por eso hay veces digo yo por qué tanto comentario negativo diciendo por qué no buscas personas rines que en realidad valgan la pena y ahí está Wilfredo que si vale la pena echarle la mano hermanito vale la pena echarle la mano mas sin embargo no lo pelan anda con una prótesis le falta una pierna él con mucho esfuerzo anda él ahí en una en una en una mira aquí llegamos a un punto donde ya el paso es un poquito difícil está como cerrado hay una quebradita ahí al fondo creo bueno regresamos de esa calle es un punto cerrado ahí Wilfredo vive más adelante la casita es más de la la dejamos en la otra cuadra ahí le han dado donde vivir por aquí una casa de una persona que estaba luchando llevaba gente para el norte creo y fracasó en una de esas hola entonces ahí quedó la construcción ahí quedó la construcción creo que esta casa es la que se vende aquí es en estos unos está Wilfredo creo que hay que andar ahí le dan para vivir al amigo vamos a ver si ya no vive ahí más bien bueno esta es la salomón esta es la salomón así que nuevamente saliendo saliendo siempre por la calle del kinder mira siempre por la calle del kinder saliendo ok bueno creo que este recorrido ya lo estamos concluyendo hola 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 de manaca casitas encetadas de pencas casitas de lámina hoy no, hoy se ven buenas construcciones buenas construcciones y mire el comercio florece también acá están los vehículos repartidores entregando entregando productos vamos a darle paso acá a la amiga como no estoy en buen conocimiento de cuáles son los límites podría decirles que aquí es la mucho gusto que aquí estamos bueno en las Naciones Unidas no sé cuál es de dónde comienza pero aquí ya se conoce como Naciones Unidas jiji haremos un recorrido otro día con quizás con mayores elementos de dónde quedan los límites de cada una de las colonias para así de esa manera poderles ofrecer una mejor información vamos a volver vamos a volver a la a la cuesta y en esta oportunidad aquí les estoy ofreciendo otro atajo no específicamente es de la Salomón aquí esta área corresponde a Buenavista y Barrio El Triunfo que es el otro que colinda con la colonia Buenavista aquí es donde comienza la cuesta pero para cerrar el video vamos a hacer lo siguiente voy a volver arriba para regresar bajando por la cuesta aquí estoy tomando otro atajo para volver a la calle principal y bajar de la colonia Buenavista y la Salomón a Barrio El Triunfo mire que bonito negocio amigo a usted que solicitó este video pues aquí le digo estamos concluyendo estas imágenes espero que sea de su agrado haber visto estas calles esta población nuevamente así se domina la imagen bajando por la cuesta de la colonia Buenavista y la Salomón así se domina hola y con estas imágenes le decimos Dios bendiga Honduras y Dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes gracias amigos a bordo de la cabrita hemos hecho este recorrido se portó muy bien buenos puntos ahí para la cabrita entonces hasta una próxima más ¡Gracias!